Vamos a ver el dispositivo y el procedimiento experimental de la práctica de la asignatura de elasticidad y resistencia de materiales en la que estudiamos las vigas a flexión. Nosotros vamos a trabajar con estas tres vigas que tenemos aquí con distintas secciones y distintos materiales. El procedimiento experimental es inicialmente colocamos una viga entre los apoyos que tenemos en los dos extremos, vamos a hacer el mismo procedimiento para las tres, colocamos en los dos puntos los apoyos y atornillamos, ponemos los tornillos en uno y en el otro lado para que la viga esté simplemente apoyada. Inicialmente el primer paso es la viga en horizontal sin ninguna carga se van a tomar las medidas en distintos puntos para verificar lo horizontal que está. Para ello tanto el palpador que tenemos aquí lo ponemos a cero como aquel otro palpador, aunque ahora no lo vamos a utilizar, lo pondremos luego en la carga pero verificamos que esté a cero. Vamos haciendo medidas, inicialmente lo ponemos en valor cero y vamos haciendo medidas en siete posiciones diferentes, que son los dos extremos, la posición central y dos a cada lado de la central equispaciadas. El dato que vamos tomando nos da información del horizontal que está la barra que tenemos. El segundo paso será cargarla con un determinado peso que hay que tener cuidado y que tener precaución dependiendo del material y de la sección. En este caso podemos cargarla con un kilo porque el desplazamiento que va a sufrir no es mayor que la sección transversal y hacemos el mismo procedimiento. A cero un marcador en el extremo que es la posición cero. A cero en este caso tenemos que poner también a cero el palpador que va a medir el ángulo. Inicialmente lo que hacemos es una vez cargado vamos midiendo en las distintas posiciones. Esta será la diferencia entre este valor y la anterior la deflexión que sufre la viga con respecto a la medida del ángulo. Inicialmente como dijimos lo habíamos puesto a cero. Debe de estar perfectamente solidario en la viga que tenemos aquí en el lateral que habremos tomado la medida desde el palpador hasta la posición inicial. Pondremos la carga y vemos el desplazamiento. El desplazamiento que sufre este palpador nos va a informar del ángulo. Esto se hace tres veces para cada una de las vigas. Como digo, en este caso la sección circular, forma de U y la sección cuadrada. Con ello vamos a estudiar la deflexión, el ángulo y estudiaremos el momento también.